Ay mi amor, que se va, roto igual que un cristal, hacia un mar sin final, sin poder esperar. A mi amor, que se va, yo le quisiera contar, que lo mejor del ayer, fue nuestra loca niñez. Ay mi amor, que se va, yo le quisiera decir, que entre sus brazos yo fui, immensamente feliz. Ay mi amor, que se va, yo le quisiera probar, que sin ella será, imposible amar. Sin gritar, se marchó, su mirar, ya se apagó. Su corazón, sin calor, se cansó, y la dejó, a mi amor. Que se va, roto igual que un cristal, hacia un mar sin final, sin poder esperar. A mi amor, que se va, yo le quisiera decir, que yo fui muy feliz, immensamente feliz. A mi amor, que se va, a mi amor, que se va, yo le querido hablar, me solo pude chorar.